Fuerte, impactante, de infama, porque llegó un sobre y dentro de este sobre hay un disco, un CD con fotos. Fotos escandalosas y el nuevo romance, el nuevo amor de la separadísima Adriana Aguirre. Adriana Aguirre dejó hace unos días atrás, hace un tiempito atrás, a Ricardo García, una pareja de 14 años que se rompió, que llegó a su fin. Pero han llegado fotos desde Mar del Plata con un material fuerte porque la muestra a la vedette con un joven de 30 años aproximadamente. Él se dedica al rubro de la pesca y tenemos el material, ahora estamos analizando si se puede poner al aire o no, porque hay algunas de las fotos que son bastante fuertes. Pía, estamos en el móvil, estamos esperando por Adriana Aguirre, por la gran Adriana Aguirre que va a estar con vos en instantes, ¿no? Hola Pía. Así es Santi, estamos con tu voz, buenas tardes, en el barrio de La Recoleta y a punto de que Adriana Aguirre se siente aquí para hablar de todo. Está a tres cuadras de este lugar donde ella va a romper el silencio y va a hacer declaraciones sobre este tema. Ahora, ¿sabés si ella sabe algo? ¿Sabés si ella tiene noción de que existe este material? Porque la verdad que nos llegaron hoy, yo no quiero chequear con ella antes de poner algo al aire porque la verdad que hay un par de fotos que eran bastante fuertes, ¿no? Esa recordemos que se ha separado de Ricardo García, también recordemos que Ricardo está viviendo en un monoambiente, que ella se quedó en el departamento que compartía juntos, y una pareja muy querida del ambiente, 14 años juntos, y ahora ella que se va a Mar del Plata a descansar y después nos enteramos de que estaría enamoradísima de un joven empresario de la pesca, ¿no? Esa sí, aquí está, mirá, acercándose a este lugar la señora Adriana Aguirre. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, vestida de colorado, impactante. Y de vos estábamos hablando, Adriana, y ahí está Santi para saludarte y esperándote. Bueno, fantástico, ¿qué tal? Hola Adriana, ¿cómo andás? Santi, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Adi, ¿sabés qué? Media difónica, tomé frío, pero... ¿Tomaste frío? ¿Estuviste en Mar del Plata, Adriana? No, este fin de semana no, el fin de semana anterior. El anterior, pues. Este fin de semana estuve acá en Buenos Aires, salí con mis amigas, fuimos a un lugar muy lindo. Adriana, te pregunto esto, porque vos sabés que hoy llegó... Sí, ya sé que estás en la recoleta, ¿eh? Ya sé que estás en la recoleta, pero sabés que hoy temprano llegó acá al canal un sobre que contiene un disco con imágenes tuyas y después, averiguando un poco, nos enteramos que era un joven de aproximadamente 30 años que se dedica al rubro de la pesca, de origen griego, el chico, y que estaría viviendo un romance con vos. Nosotros tenemos las imágenes, pero queríamos chequearlo antes con vos. Vos estás saliendo con alguien. Contame, Adriana, lo que quieras contarme y lo que se pueda. Tampoco, viste, te quiero presionar a... No, no, no. Escúchame. Bueno, en primer lugar, te digo que no... Yo voy a negar todo. ¿Estamos? No sé si está claro. En primer lugar, voy a negar todo. Porque no me cabe reconocer que estoy saliendo con alguien, con nadie. En segundo lugar, no sé cómo pueden llegar... No sé qué imágenes son. Estamos acá en un lugar que no... No sé qué imágenes son de Mar del Plata. ¿Pero quién te hizo llegar esas imágenes? Llegaron a la producción, Adriana. La verdad es que no entiendo. La verdad que... Te cuento, hoy llegó muy temprano la producción. Vos nos contaste hace un tiempo atrás que te ibas a ir a Mar del Plata a descansar, a pasear un poco. Vos aclaremos que estás separada actualmente. Sí, voy siempre, voy todos los meses. Ya sabemos que vas a Mar del Plata. Hoy nos llega un material con fotos tuyas en Mar del Plata, en unas escenas románticas apasionadas con un joven de 30 años llamado Alejandro, que pertenece al mundo de la pesca. Bueno, no. Te lo voy a negar, no. Digamos, qué sé yo, no sé. Yo tengo muchos amigos en Mar del Plata, ¿me entendés? Pero el hecho de que estés saliendo con alguien puntualmente te lo voy a negar. ¿Pero conoces a Alejandro? Conozco gente que se llama Alejandro, sí, ¿no? ¿Se conocen con la pesca? Acá en Buenos Aires, en Mar del Plata, no sé, en París. Conozco también a un argentino que se llama Alejandro. Eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿Está en la pesca o esté fuera de la pesca? Adriana, ¿por qué esta negación tuya? Decís, lo voy a negar, lo voy a negar. ¿Por qué? Bueno, chicos, en primer lugar, porque lo voy a negar. Y me cabe todo el derecho. En segundo lugar, porque, ¿cómo se llama? Estoy en proceso de divorcio. Estuvimos justamente en este lugar reunidos hace... ¿A vos? En proceso de divorcio. Claro, ahí está, ahí está la palabra, Diana. Y me cuento que no, no... Dijiste proceso de divorcio. Pero, ¿que vos aceptaras un romance con otro hombre te puede perjudicar en el posible divorcio que ya vas a tener en un tiempito nada más? Te hablo de posibles, de hipótesis. Obviamente, claro, obviamente. Así que ya la decisión del divorcio con Ricardo Barcés está tomada. Con Ricardo estuvimos reunidos acá, la... Discúlpame, no te escuché bien, pero con Ricardo estuvimos reunidos acá la semana pasada y, bueno, nada, llegamos a un arreglo, por ejemplo, con respecto al departamento de Mar del Plata, que me voy a quedar yo con el departamento. Y, bueno, estamos hablando en un tono dentro de todo, dentro de lo que se puede, bastante conciliador. Entonces, te imaginas... Volvimos al diálogo. Volvimos al diálogo. Entonces, te imaginas que en este momento tirarle una cosa así es muy fuerte para mí. Ahora, Adriana, ¿sentiste...? Si lo tuviera, no lo diría. No es el momento apropiado. Nadie me quita el derecho de tenerlo porque estoy separada, de hecho, de mi ex marido. Por un lado. Y, por otro lado, creo que me asiste el derecho también como persona, como mujer, a ser feliz nuevamente, si tengo ganas, sin pasar nuevamente por el casamiento. Pero eso ni loca. Como dice Madonna, primero que me pase un tren por encima. Adriana, ¿vos creés que este chico...? Necesitamos tener unas relaciones... Sí, Adriana. ...que es prohibible. A ver, ¿crees que este chico, Alejandro, puede haberte traicionado? ¿Cómo que puede haber sido él quien envió estas fotos? Porque el material lo tenemos, lo tiene Santiago y son muy fuertes, Adriana, las imágenes. Son bastante índices. Mirá, yo respecto a alguien de Mar del Plata, no tengo más nada que decir. Con respecto, por ejemplo, a que este sábado tuve la oportunidad de salir con unas amigas y tuve la oportunidad de salir con alguien que, qué sé yo, no sé, me daba la desconfianza de porque hoy te filman, hoy te sacan fotos... No, Adriana, pero pará, pará un instante, pará, pará. Más allá de que vos has salido... Está muy buena físicamente y vos querés sacarte un... Adriana, escuchame. Adriana, ¿cómo? Si vos me decís que no querés poner las imágenes al aire, yo te voy a respetar. No voy a hacer nada ni voy a decir nada que te ponga mal. Este dato ya había llegado desde hace un par de días. Es que a mí me gustaría... Sí. Disculpame, Santiago. Las imágenes están apareciendo en radio, pero están tapadas también por una disposición del departamento legal del canal que nos pidió que las dejáramos en stand-by hasta que vos no las aprobaras. Ahora, Ricardo García, ¿tú sabes de la existencia de este tal Alejandro, de este chico de Mar del Plata, que aparentemente sería muy amigo tuyo? ¿Era algo que se hablaba entre ustedes o te puede complicar aún más las cosas en el futuro divorcio? Vamos a dejar a esta persona de Mar del Plata de lado, en primer lugar. Y con respecto a él, si sabe o no sabe sobre lo que yo hago, por ejemplo, o lo que hice este fin de semana, a mí no me importa el pensamiento de Ricardo García, mi ex marido. De hecho... En estos momentos no me importa, porque si él tiene el culo limpio, ¿me entendés? Entonces sí que arroja una piedra, aunque sea de este tamaño chiquitita, ¿entendés? Pero no lo tiene. Así que, no, no, con respecto a eso... Para, Adriana, un instante, hagamos un parate ahí. Cuando vos decís si él tiene la cola limpia que tiene la primera piedra, ¿vos creés que Ricardo García tiene muchas cosas que esconder? ¿Está ocultando cosas? Te pregunto esto con mucho respeto y teniendo en cuenta que fue una de las parejas más coloridas, más mediáticas del ambiente de los últimos años. Una pareja súper tranqui, ¿no? Que por ahí explotaban lo que era su parte más histriónica, la idea. Y yo sé, fíjate vos, y se lo decía a una gente amiga, lo mínimo, lo que nunca querría hacer en mi vida es perjudicarme. Y yo sé que artísticamente el haber roto esta pareja me perjudica, ¿entendés? En el trabajo, en la cantidad de shows, de actos de presencia, en dinero, en todo me perjudica. Entonces yo no voy a atentar contra mí misma. Pero lamentablemente llegamos a esta situación que una palabra llevó la otra hace tres meses ya, que una situación para mí se me hizo imbancable a través del llamado telefónico y a través de distintas llamadas, idas de él a un conocido cabaret y distintas llamadas que tuve de mujeres. Adriana... Y entras a unir una cosa con la otra que provocó todo lo que provocó. Y esto es irreversible, no hay vuelta atrás que lo entienda. Pero puede ser que... Yo creo que lo está entendiendo porque por lo menos... Adriana, ¿puede ser que Ricardo haya tenido la mala suerte de que su infidelidad se haya hecho pública pero que vos también venías manteniendo una relación paralela? No, yo eso no te lo voy a decir, no, de ninguna manera, porque no es así, ¿entendés? No puedo, no puedo, digamos... No es que no te pueda aceptar lo que me estás diciendo. Sí. Pero no te lo puedo permitirme, ¿comprendés? Porque primero que me perjudicas y segundo que no es así. Adriana, a ver, él, Ricardo, sospecha hace rato de una relación que vos tendrías en Mar del Plata por tus viajes continuos. Él lo dijo acá ya hace un tiempo en este programa que él sospechaba de alguien, que sabía que vos tenías un amante en Mar del Plata. O sea, no desconoce el tema. Mira, lo que él sospeche o deje de sospechar ya a esta altura, ¿viste? No interesa. O sea, no pasa por... No, no, Adriana, pero pará, las parejas son de a dos. Tiene que pasar por él, porque él sabe perfectamente que estamos separados y que vamos en vía del divorcio. Por eso, pero más allá de todo, fue una pareja de a dos. Ahora tienen que separarse dos personas, no es lo que a vos te importe, lo que le importe al otro. Claro, pero él no entiende, Santi, él no entiende que el amor, así como la pareja es de a dos, el amor también es de a dos. ¿Y a vos se te acabó el amor o qué pasó, Adriana? El amor se terminó. Claro. Chicos, yo no quería decir esto hace un tiempo atrás para que sea tan duro o para que él reaccione y se ponga otra vez frente a las cámaras a hablar y a sacar sus cinco minutos de... Pero ahora es un buen momento, ahora que volvieron al diálogo, decirle lo que realmente a vos te pasó. Pero es que él lo sabe esto. Esto lo hemos hablado hace rato ya. Ahora, ¿comprendés? Y no viene de ahora, viene desde el año pasado exactamente. Ahí se terminó el amor. El amor no se termina de un día para el otro, pero a mí se me fue desgastando la pareja. ¿Me entendés? Por eso te digo y te insisto que, bueno, aproveché este detonante, por ahí suena fea la palabra, ¿no? Estoy detonante de hace tres meses atrás para agarrarme de algo para que él se dé cuenta que esto no va más. ¿Comprendés? Para, Seba, Seba. Y darle un punto final. ¿Para que Seba está con la computadora y tiene un par de fotos que están blureadas, obviamente, todavía? No vamos a emitir. Quédate tranquila, Adriana, que no vamos a poner todavía el material del aire, obviamente, sin tu consentimiento. Yo te pido, por favor, antes de mostrármelo a mí. Sí. Sí, porque yo no sé de lo que están hablando. Seba. Y no tenemos acá un monitor. Las imágenes están, son fuertes, Adriana. Es decir, alguien se tomó el trabajo de seguirte por todo Mar del Plata y logró un momento una foto fuerte con una secuencia de fotos. Ahora bien digo, esta voz tuya que te sentimos mal. ¿Viste cómo es la gente? La gente de pronto te filma, te saca fotos, te hace... Y a lo mejor no estás haciendo nada malo, ¿entendés? Pero la gente por 100 pesos o por 100 dólares mata a la madre. Entonces las venden. ¿Vos viste cómo es esto? Esto se convierte, digamos, perseguir a un famoso... La víctima de paparazzi sería. ...por ahí en un negocio de poca monta, por supuesto. Pero bueno. Ahora... Ahora, un instante, Paula. Sí. A mí algo que todavía no me cierra en este capítulo de ustedes que hace una relación tan expuesta siempre, Adriana, ¿por qué terminaron tan mal? ¿Por qué vos nunca querés hablar con él? ¿Por qué nunca se quieren cruzar? ¿Por qué no quiere hablar el uno con el otro? No, porque él... Mirá, Santi, ¿por qué él se saca? Él se empieza a poner nervioso. Si bien yo no estoy... Con esto que me decís de las fotos o no sé qué, lo que me estás diciendo, yo no estoy súper tranquila, relajada, ¿viste? Pero no soy una persona que se pone a gritar como una loca en cualquier momento, sea un canal de televisión, un programa. Muchas veces, viéndolo él en programas de Mauro Viales o en otros programas, él se pone tan nervioso por determinadas situaciones que lo sacan que empieza a gritar como loco. Y con la vida privada y personal pasa exactamente lo mismo. Entonces, para mí, otra de las causales, digamos, de que el desgaste de esta pareja se produce es el hecho de que, bueno, tanto papelón, ¿viste? Una pasa, otra es un acting, qué sé yo. Por ahí lo que hacemos juntos. Cuando hacíamos un paso de comedia está todo muy bien, pero cuando se saca se empieza a poner como loco y empieza a gritar y gritar sin dar secuestra que está en este restaurante o no sé, o en la calle o en un lugar público. A mí me pone muy mal, me desgastó, me empezó a dar vergüenza. Ricardo me empezó a dar vergüenza, ¿me entendés? Es fuerte lo que está diciendo, Adriana. Es como que me da una ficha de golpe. Adriana, Adriana, ¿Ricardo es un hombre violento? Así cuando se saca, ¿es violento? Conmigo no lo fue nunca. Yo no te puedo decir, Ricardo, que me haya pegado, golpeado o empujado o apretado ni siquiera un brazo. No, porque lo hace y me da vuelta la cabeza como un yandú. Es un tipo que va al gimnasio, tiene unos músculos así, que levanta 120 kilos de peso y a cualquiera que le meta una piña encima, te digo que lo desnuca. Lo noquea, exactamente. O sea que, evidentemente, eso nunca pasó. Pero nada, es como que la violencia verbal, a veces, es tan fuerte y es tan agresiva como la violencia física. O sea, te estás diciendo que te agredía... O sea, el hecho de que te quede un moretón en un ojo es como que te queda una rasgadura en el corazón y es exactamente lo mismo. Adriana, estás diciendo que te agredía verbalmente. Lo estás confirmando. Y cuando se saca, cuando se vuelve loco, parece como que no razona, ¿viste? Aparte, se obsesiona. Yo no sé lo que... Esto te lo digo porque te lo puedo decir, porque es así. Se obsesiona. Es como que, ¿viste? Se va de él mismo y uno no sabe... Le agarra como una persecuta, no sé. Y bueno, nada, las cosas de esa manera no terminan, ya terminan muy mal. Entonces, bueno, esto, chicos, es el desgaste lógico de una pareja de casi 15 años, ¿verdad? Y que, bueno... Adriana, volviendo... Esto es de a dos, obviamente. Yo algo habré dejado de dar y algo me dejó de dar él y, bueno, se empezó a producir la fractura. Pero, bueno, así están las cosas. Ahora, Adriana, te quería preguntar sobre las fotos, ¿no? Volviendo a eso, que es lo puntual del día de hoy, ¿no? Que acabamos de recibirlas. Parece ser que son de una taberna griega en Mar del Plata. ¿Vos alguna vez frecuentaste este lugar? ¿Sabés de qué te hablo? Sí, sí, sí. Si no lo pones acá, porque me dio todo el mundo, lógico. Bueno, ahí llegamos. Vos fuiste a esta taberna griega, que me encanta. Tenemos el nombre, claro, el nombre del café y todo. ¿Pero fuiste con Alejandro, Adriana? ¿Fuiste con tu amigo Alejandro, el joven de 30 años? No, 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 eso, yo no, 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 no te puedo decir eso, no, porque no, 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 de ninguna manera. Pero, ¿lo estás negando o no querés hablar directamente, Adriana? Un grupo grande, éramos un grupo grande y la verdad que, bueno, bailamos y lo pasamos muy bien y, bueno, nos divertimos y todo. Si hay alguna imagen, te digo, no es porque desconfíe de ustedes, pero si hay alguna imagen, bueno, habrá sido algo, no sé, involuntario, pero te imaginas que yo en público no voy a hacer, digamos, no me voy a poner a hacer el amor arriba de la mesa, ¿entendés? Adriana, un instante, las imágenes no son de algo prohibido que estés haciendo, no estás matando a nadie, no estás haciendo nada malo, las imágenes no son nuestras, no llegamos y te vamos a respetar a vos como ser humano, vamos a respetar tus decisiones, por eso lo queríamos chequear previamente con vos, ¿no? Si no querés que se vean públicamente, no se van a ver, así que quedate tranquila, Adriana. Lo que pasa es que habíamos hablado de un móvil con vos y te queríamos consultar. Es un lugar chiquito, entran más o menos 50 personas y nosotros éramos un grupo de seis, exactamente. Una chica que me atiende el pelo, que es asistente y, bueno, y un grupo de amigos. Y, bueno, nada, sencillamente lo pasamos bien y nos divertimos y no es que yo no quiera reconocer algunas cosas y algunas situaciones, creo que no es el momento para... pone mal a mis amigos inclusive, ¿me entendés? Hay gente que, bueno, no le gusta la exposición pública porque yo sé lo que pasa después de esto, ¿me entendés? ¿Qué pasa si vos elegirías estar con un hombre hoy, si vos ya estás separada y lo conocés? En este caso un supuesto Alejandro, pero lo conocés ahora, ya separada, Ricardo, a pesar de que no esté todo legalmente, no estás haciendo nada malo tampoco. Según la ley, sí. Según la ley, sí. Yo como persona me siento que no, que si en el caso supuesto de que tuviese otra persona, que tuviese otra persona en mi vida, para mí está todo bárbaro y yo estaría súper feliz, pero para la ley no está bien. Bueno, si alguien, por ejemplo, entre comillas, mi ex marido, Ricardo García, se le ocurre hacerme una demanda, me mete de cajón una demanda por adulterio y tiene las pruebas, las fotos que ustedes dicen o lo que sea, es terrible para mí. Adriana. Es terrible para mí, chicos, porque yo invierto todo el capital de toda mi vida. Yo a los 16 años salí a trabajar con un buque abajo del brazo para empezar como modelo y de ahí en más fue toda mi trayectoria. Actriz, hice 17 películas en cine, programas de televisión, 53 espectáculos de revistas. Me rompí, ¿me entendés? Para lograr lo que tengo. Pero esto te descoloca, te dejó descolocada. Estas imágenes, hablar de esto. Lógicamente. Y aparte son muchos años, es una pareja muy querida. Y Adriana, te estamos preguntando esto porque la gente tiene la esperanza de verlos juntos, ¿no? Como te decía hoy, queridos, mediáticos, coloridos, siempre iban a todos lados juntos. Ustedes eran como el combo, ¿no? Que venían a todos los programas y ahora ese combo se disolvió. Y todo el mundo dijo, no, esto es un show, están haciendo prensa. Sí, sobre todo. Pero la verdad que están viviendo separados hace ya 3, 4 meses. Sí, nadie cree todavía que estén separados de verdad. Sí, bueno, lo que creo no dejen de creer. La verdad que a mí particularmente no me interesa. Lo que sí te digo es que la realidad es una. Y es esa. Y primero la tiene que asumir él. Y segundo, el hecho de que la gente lo crea o no lo crea es cuestión de tiempo. O sea, acá me van a ver en el verano sola, en Mar del Plata seguramente, porque mis tiempos lo disponen así. Y él estará solo por su lado no sé dónde. Y bueno, mi vida continúa, chicos. Adriana, disculpame. Y en el momento que yo logre por lo menos el papel. Adri, para un instante. Me está, te voy a explicar lo que pasa. Me está diciendo acá la producción que Ricardo está fuera del canal. No. Quiere entrar. Ay, no, no, no. No, no. Para, para, para. No, hay una cosa que yo le dije. Bancá, ya sé que lo pediste. Le dije a Tego Román, discúlpame. Sí, para, vos callate. Yo quiero, ¿puedo salir o no? ¿Puedo ir a buscarlo o no? No, 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 no. Obviamente estamos en vivo. Sí, decime, Adriana. Santi, por favor. Yo lo único que te pido, no me cruces con Ricardo, porque se va a generar toda una discusión. Yo lo he visto muchas veces discutir con otra gente a él y se pone muy mal y se pone muy violento. Entonces yo no quiero pasar un papelón más en mi vida, ¿me entendés lo que te digo? Adrigamos una cosa. Ya está. Está fuera. Ya está. Directamente yo no lo voy a sentar en el piso. Yo no quiero más cruces con Ricardo, por eso lo pedí especialmente y hablé con Diego. Te vamos a respetar, yo no quiero que te cruces, no te voy a hacer cruzar. Lo podés escuchar un instante, yo voy afuera, escúchame nada más. No te voy a cruzar. ¿Me esperás un instante con el audio en...? No, pero si vos le decís esto a él, va a empezar a provocarme. Lo que pasa es que está desesperado afuera. Santi, no sé si me entendés. Yo lo conozco como nadie. Bancame un instante. Escúchame nada más. Te respeto mucho, Adriana, y quiero que escuches. No te voy a hacer el cruce, no vamos a hacer una discusión en cámara, si no lo quieren ustedes. A ver, ahí está escuchando, Adriana Aguirre con Pía. Pará, a ver. Televisión en vivo, no sé si tengo micrófono acá. Edición caliente de Infama. Pará, pará, pará. Aquí está Ricardo, vení, vení, Ricardo. Bueno, a ver, ponete ahí, ponete ahí, a ver si tengo el monitor. Ahí, Adriana te está escuchando, Ricardo. Ella no quiere cruzarse con vos. No, vení, vení, vení un instante acá. No te querés cruzar con ella. Paráte acá, por favor. Dijo cosas bastante fuertes con respecto a vos, a tu pareja, ¿te contaron? Por eso vine para acá, por eso vine para acá. Digo tu pareja porque según ella vos tuviste muchas cosas, tuviste otras señoritas en tu vida mientras estabas con ella. Ella lo que debería recordar es que es Adriana Aguirre de García todavía. Y entonces... Voy a aparecer unas supuestas fotos, digo supuestas porque todavía no la hemos puesto al aire, donde está ella con un joven empresario marplatense, un tal Alejandro. Sí, me imagino, me imagino quién puede ser. Recién me acaban de decir acá en la entrada del canal, que es un señor de nombre Alejandro, que es Alexander en griego, ¿no? Lo conozco, es una gran persona. No creo que venga por parte de esa persona, pero sí por parte de amigos de él, que son todos empresarios muy poderosos. Ahora, Ricardo, pará, pero cuando uno te ve a vos parece que no te lo tomas tan en serio. Cuando hablo con Adriana me encuentro con una mujer quebrada, dolida y dispuesta a divorciarse. Cuando hablo con vos te noto un tipo muy temperamental, muy pasional, pero que se lo toma todo esto como un show. No, me lo tomo de forma más tranquila. ¿Fueron 14 años? Fueron 14 años de matrimonio, íbamos a cumplir 15. Me lo tomo de forma más tranquila porque si no pierdo el control y empiezo a llorar y empiezo un montón de cosas que no quiero pasar papelones. Honestamente la idea mía es no pasar papelones. Yo quisiera... ¿Van a llegar ese divorcio? Sí, sí, por supuesto, vamos a llegar. No hay ninguna duda ahora y ya se acabó. Yo no le pido más disculpas ni nada. O sea, porque con las cosas que ella está diciendo por televisión, que me parecen realmente espantosas y de muy mal gusto. Ahora, ¿en qué cambia tu relación con ella si se llegan a conocer las fotos con Adriana, con otro hombre, comenzando otro romance como tiene derecho a hacerlo? Mirá, realmente no me gustaría ver eso. Pero ella, como es bastante masoquista, ella piensa que yo también soy masoquista. El otro día me dice, cuando nos encontramos en ese restaurante de ahí de La Recoleta, me dice, no sabés lo que son los strippers de Polino. ¿Y a mí qué le importan los strippers de Polino? Yo te estoy hablando de un tema acá de negocios, un tema de división de bienes, un tema... ¿Y qué está en juego? Pero no, pero o sea, te hace sentir pésimamente mal. No me puede hablar. Yo no soy sadomasoquista, no me puedo hablar de los strippers de Polino. Con todo el respeto, que me parece que debe ser muy bueno el show de Polino, seguramente. Pero no me puede decir cosas tremendas que no se pueden repetir al aire y hasta ahora. Ella dijo hace un rato que le das vergüenza a Ricardo. Bueno, a mí también me da vergüenza a ella. ¿Por qué? Y por las cosas que está diciendo en televisión, me parece tremendo. Acá, en este programa, en este canal, que se ve muchísimo en todo el país... Vamos a pasar al estudio. Quiero que te calmes un rato. Yo ahora voy a continuar con Adriana. No los quiero cruzar, porque ella no quiere por nada del mundo cruzarse con vos. Nada, igual yo quería que pasaras, que entraras. Infama tiene la puerta abierta a todos los famosos. Vos sos un tipo famoso, muy mediático, muy querido, y que compartiste 14 años con una de las mujeres más deseadas y más famosas de la Argentina. Adriana Aguirre es un ícono y vos fuiste su pareja, su marido y amante durante 14 años. Ahora eso llegó a su fin y se viene el divorcio. Vamos a ponerle el micrófono a Ricardo, pero que esté fuera del aire. Estamos en vivo, obviamente. Y te tengo ahí... ¿Qué tema? A vos, Adriana. Sí. Ricardo no va a salir, no se van a cruzar, Adriana. Vino, quiso pasar y le dimos su derecho, su oportunidad. ¿Querés decir algo de los dichos de Ricardo? ¿Sabés lo que pasa, Santi? Si yo digo algo, él automáticamente va a responder. Yo creo que... Voy a decir solamente una cosa. En ningún momento hablé con él de los strippers de Polino. ¿Está claro? En ningún momento. Entonces, lo que no me gustaría es que además de toda la catarata de cosas que tengo, encima se falte a la verdad. Estamos nada más que esto. Nada más que esto. Que soy masoquista, que esto, que aquello. En ningún momento, ¿eh? Porque yo me remito únicamente, porque sé después lo que pasa, me remito únicamente a arreglar nuestros negocios y nuestras cosas, que, bueno, lamentablemente cuando uno se casa arrastra este bagaje, ¿me entendés? Entonces, si uno no se casa, bueno, arregla mucho más fácilmente, si uno no firma el papel. Ahora, lo que quiero es el papel, la anulación de todo esto. Ahora, Adriana, ¿sabés qué? En ningún momento le hablé de los strippers de Polino, ni de lo que yo hago con mi vida, con mis amigos, ni le nombré a nadie. Así que, que no hable cosas que no son. Ahora, ¿por qué miente, no? ¿Por qué miente a Ricardo, decís vos, Adriana? No sé, no sé, es por cinco minutos de cámara, ¿viste? Capaz de cualquier cosa. Ahora, para un instante, chicos, ¿saben qué veo yo? Yo veo una mujer quebrada, dolida, del otro lado, y dispuesta a divorciarse. Un instante, Adri. Que él iba a estar ahí, donde está. Nosotros tampoco. Yo lo que veo es una mujer dolida, quebrada, y decidida a divorciarse del otro lado, y de acá en el piso veo a un hombre que sí, obviamente que para mí sigue enamorado Ricardo de vos, pero es como que todavía no termina de creer o no se le cae la ficha de que esto va en serio. Ricardo es como un niño grande, un tipo, un soñador, y la verdad que tu mujer está con los ojos llenos del ánimo y te está diciendo, hasta acá llegué, no quiero más, no me interesa, y la verdad que si después de 14 años de relación lo único que tiene para reprocharse es de los strippers de Polino, algo andaba mal hace rato, ¿no? Es que al separarse de mí va a tener que empezar a trabajar de nuevo. Vamos hasta ahí, para que la imagen de Adriana me da cosas. Vení, 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 no escuchaba bien, Adriana. Proma caliente, escuchen una cosa. Este es el hombre que enamoró algún día, hace tiempo atrás, a la hermosa Adriana Aguirre, se pusieron de novio, se casaron y el resto fue historia, ¿no? Una pareja muy conocida por todos nosotros. Pero ahora llegó el momento de la separación, del divorcio. Adriana quiere cortar con todo. Y ahora ha llegado, como les estamos contando hoy, unas fotos a nuestra producción con Adriana en situaciones bastante cercanas a un treintañero marplatense. ¿Vos conocías algo de ella? ¿Sabías algo de la existencia de este tal Ale? No, no, yo, o sea, como te dije, conocía a un señor Alexander, de origen griego. ¿Es el mismo o no sabemos? Tiene más de treinta años. No, 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 no creo que sea el mismo porque es una persona, yo soy también de familia griega. Mi nombre es Ricardo García, por parte, no, explico, somos muy honestos, muy derechos en lo nuestro. Con nosotros, con Adriana, ya que se ríe tanto de estas cosas, se pone seria, pero no sé en el fondo. No se está riendo, Adriana. Yo no sé. Nunca en todo este móvil se río Adriana. Está un poco quebrada. Nunca. Se lo toma muy en serio. Sí, yo también me lo tomo en serio, Peti, pero ella tiene la ventaja que es actriz, yo soy mediático y, bueno, ella tiene más facilidad para manejarse de la parte electoral. Ahora, pero para no estante, Ricardo, para, estás viendo ahí por tele a tu ex-mujer. Sí. Fue el amor de tu vida. ¿Cuánto tiempo hace que no se ven físicamente? Lo vimos hace poco, ahora, hace tres días, cuatro días. ¿Están charlando ustedes todo el tiempo para...? Estamos hablando, pero... Pero para el divorcio, porque a ver lo que quiere es el divorcio. Pero el otro día, en el medio, cuando se puso un poquito coloquial la conversación, te vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir cien veces si necesario, me habló, vos no sabés lo que son los strippers de Polino, pero escúchame. Pero ella no lo dijo que mentes. Pero ella no lo dijo que mentes. Pero ¿cómo lo voy a mentir? Escúchame, te estoy diciendo que es así, o sea, créeme que es así. ¿Y qué tiene que ver con los strippers de Polino? ¿Y qué tiene que ver con los strippers de Polino? Y me habló como que era decir que son tipos jóvenes, que están bien, no sé qué, viste, o sea, no lo decía hasta ahora, viste, pero bueno. Bueno, también tengo fotos tuyas y teníamos un video con vos en un cabaret, pasándole bien. Son personas que están separadas, ahora pueden hacer cada uno lo que quiera de su vida, está muy bien. Mirá, yo ahora, todas las mañanas me compro un diente de ajo, lo corto en varios pedazos, le pongo un poquito de miel y me lo tomo. Y eso te ayuda para dar vitalidad, para dar fuerza. Bueno, porque ahora estoy hecho un toro, será porque me separé y me siento más liviano. Pará, pará, Adriana, ¿esto es lo que vos hacés referencia cuando decís me da vergüenza a este tipo de cosas? ¿Esto te da vergüenza? ¿Te cansaste de esto? Yo soy así. No me vas a cruzar con él, ¿no? No, no, no. Cuando vos hablás él tiene el micrófono cerrado. Sí, 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 ya está, yo me cansé, viste, me cansé y me cayó la ficha de lo que tanta gente me dijo de mi entorno, porque la gente del público por ahí también te lo dice, ¿no? Pero no le da vergüenza a su marido con tantos papelones, qué sé yo, pero vos lo tomás como la gente del público que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra. Viste que es muy volátil, ¿no? Pero mis amigos queridos, que gracias a Dios he cosechado muchos en la vida, no todos pueden decir lo mismo, siempre me dijeron, mirá, ¿por qué no le pones un poco el freno? Porque de pronto es un tipo que habla demasiado. Siempre en su función de querer descollar, digamos, de ser el eje de la cuestión y de la pareja, lo que quiere es llamar la atención siempre permanentemente con algo, entonces con una gracia, con una cosa que no sea verdad, algún invento. Bancame un instante. La verdad que me parece adulta la manera que puede cada uno expresar lo que siente y lo que quiere decir. Hagamos un parate acá que tengo que hacer una pausa. Bancame un instante. Estamos ahí en La Recoleta con Adriana Aguirre y ha venido Ricardo García que dijo, yo quiero también contar la verdad, quiero decir lo que me pasa, una pareja muy querida. Y hablando de gente querida, está la paraguaya más querida, Dalí Farrell de Polino. Vamos a buscar las imágenes, Sebas, cuando podamos, porque dos mujeres cayeron en la misma trampa. Mirá. ¿A vos te pasó lo mismo, Adriana? Sí, me encantaron los chicos. La verdad que coincido con Dalí. Hola, Dalí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Es hermosa esta chica. Quisiera salir a favor de Adriana. Estuve escuchando un poco todo lo que estaban diciendo acá. Hay que tener mucho cuidado porque no se puede salir y decir que ya hay un romance, así por así, solo por alguna foto. Hay que ver también, obviamente, qué fotos son. Pero me parece que sería muy injusto ya condenarla a Adriana por algo que todavía no hemos visto. Y me parece también que ella está pasando un momento muy difícil y que seguramente tiene amigos que están todo el tiempo con ella, que no la quieren dejar sola, porque es muy difícil separarse después de tantos años junto con, más todavía, un matrimonio. Así que en este caso quisiera solidarizarme contigo, Adriana. Sí, las máquinas son fuertes, Dalí. Sí, están selladas, selladas y certificadas. Vamos a mujer sobre el escenario y una bella persona por dentro. Gracias. La verdad es que el momento que estoy pasando es bastante feo. Cuando uno se separa siempre uno debe hacer un duelo. Yo no lo he podido hacer todavía porque las circunstancias que estoy viviendo no son buenas. Esta es la realidad, ¿no? Cuando uno se siente solo, cuando llega el momento que estás solo, cuando la persona que compartió 14 o casi 15 años de tu vida se aleja definitivamente y ya no te llama por teléfono, no te manda un mensajito, ni te reunís por razones X, entonces ahí empezás a elaborar el duelo. Una separación, no es que sea traumática, pero cuando ya tuviste tres anteriores, esta es la cuarta en mi vida, por eso hace que uno tome la determinación de ya basta. Bueno, tengo que vivir ese duelo que lamentablemente no me dejan vivir, ¿no? Y bueno, estoy como saliendo y viendo cómo me puedo distraer cada vez más y tengo muchas amigas que me contienen y amigos también. Y que no está mal, Adriana, me parece. Y bueno, y eso hace que me pueda sentir mejor. Y me parece que no está mal, me parece que no está mal que estés con amigos, que estés con amigas y que eso no tiene nada de malo. Me parece que aparte también, si en el caso de que se dé de conocer a una persona, con mucho respeto, ¿no? Que está acá a mi lado. Que si conoces a una persona, viste, que te llena, sos una persona joven. Obviamente lo ideal y lo que a nosotros, el público, a la gente, nos encanta esta pareja, nos divierte mucho y es una pena que se separen, pero, viste, la vida es así. Y no dependen, dependen, no dependen de... La vida es así, exacto. Hablaron las dos mujeres. Ahora vamos a hablar con el hombre de la historia, con Ricardo, que está acá. Y la verdad que te quiero felicitar, Ricardo, porque han mantenido los códigos. Verás, Adriana, que nunca se fue de mambo ni nunca habló de más. Él ha respetado su rol de hombre y ahora lo queremos escuchar. A Ricardo, que sé que tiene muchas cosas para decir. Banqueme un instante, a vos te digo, atención. Hay fotos que hemos decidido, vamos a explicarle a la gente. No poner hasta que Adriana no las vea. Queremos chequearlas primero con ella. Mirá, hay una foto que es fuerte. Esa está tapada o se puede poner. Que es, esto ocurrió, bueno, dentro del bar. Es una secuencia de fotos que comenzó en un bar y terminó en un amanecer en la costanera. Esa es la secuencia de fotos que nosotros tenemos. Ok, ya vamos con eso, pero antes quiero contarte algo, sí, muy importante. Quiero escuchar a él. Ricardo, ahí te está escuchando tu mujer hasta el momento. Más allá de que existan las fotos o no, más allá de que veas una foto de tu mujer con otro hombre, quiero que le abres con el corazón abierto, que le abres como la mujer que fue durante tanto tiempo. Que me parece que algo de amor hay en esta historia, ¿no? ¿Algo de amor queda? Sin duda que queda algo de amor. Yo fui el marido de Adriana durante más de 15 años. Creo que ella fue la mujer de mi vida, con la que compartimos momentos extraordinarios, momentos llenos de brillo, de luz, llenos de ganas de seguir haciendo cosas, de seguir inventando, de seguir haciendo una vida eterna juntos. Nos casamos por iglesia, por civil y por iglesia, bajo el rito ortodoxo griego. Yo quiero aclarar que era casado, pero digamos, nuestra religión, la religión ortodoxa griega, permite, a diferencia de la iglesia católica, permite casarse por iglesia hasta tres veces. Esto mucha gente no lo sabe, por eso lo quiero aclarar públicamente esto, ¿no? Y bueno, yo pensaba con Adriana seguir hasta los últimos días de mi vida, porque, bueno, esa era mi intención, la intención de un hombre enamorado. Si todas las cosas, seguramente no sé si me estás escuchando, pero vos te grabas todo, porque normalmente te grabas todo para ver cómo salís en televisión, si salís bien, si salís mal, si tenés 300 paredes de zapatos, yo tengo tres o cuatro, no importa. Lo importante es lo que haces vos, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver eso con lo lindo que le estaba diciendo anteriormente? Y derrapé, porque, ¿sabés qué pasa? Es la verdad, de golpe se me cruza el chip y es un recuerdo, ¿viste? Adriana, ¿qué sentís cuando él te dice estas cosas? ¿Le crees? ¿No? ¿Te llega en algún sentido? No me escucha. Sí, te escucho. La verdad, la verdad es que no lo estaba escuchando. Preferiría hablar con vos, no sé si tenés algo más para cerrar, para preguntarme, porque para mí creo que ya no... ¿Sabés qué quiero, Adriana? ¿Sabés qué quiero, Adriana? Mañana me encantaría tenerte a vos acá sentada, para poder charlar tranquilo con vos. ¿Sabés lo que pasa, Santi? Que en realidad yo no tengo ningún problema de ir al programa, he ido infinidad de veces y sos un tipo fantástico con un gran futuro, una gran carrera y te admiro. Pero la verdad que no es un momento lindo. Recién se lo decía a pie y ella se da cuenta que es así, porque está sentada al lado mío. No es un momento lindo y la verdad que por este tipo de cosas no quiero pasar. Te lo digo honestamente. Pero igual, Adriana, estás bien, se te ve linda, la gente te tiene que ver. Sabemos que estás pasando un momento complicado. Yo te quiero invitar mañana al piso para que vos veas las fotos. Está bien. Quiero que veas las fotos primero, a ver si nosotros podemos dárselas a conocer a la gente. Respetamos tu decisión, vos no querés que las fotos se muestren, te juro que en este programa por lo menos no se van a mostrar. Y de eso te doy mi palabra. Ahora, me encantaría que veas mañana... Yo te voy a decir la verdad, Santi. Te voy a decir la verdad. Veamos lo que veamos en esas fotos. Yo lo que no quiero... Yo me la banco, tengo espalda para bancármela porque hace 36 años que estoy en este medio y soy una figura expuesta y bueno, lo que me pase a mí o no me pase, viste, no me importa. Pero lo que diga la gente, deje de decir. Pero la gente que está conmigo esa noche, que estuvo conmigo esa noche, yo no quiero que sufra, digamos, ningún percance, ningún percance. Ok, lo vamos a chequear con vos. Adriana, no tengo más tiempo. Te quiero saludar y la invitación está, si chequeamos juntos mañana las fotos de este supuesto romance con un hombre marplatense. Gracias Ricardo, gracias Dalí Ferreira y Liliana.